Ya tenemos 2.400 inscriptos y, bueno, es re importante que hay muchos inscriptos de toda la zona, hay inscriptos también de San Juan, de Mendoza y de mucha gente del norte de Córdoba también, de San Luis, de los alrededores de San Luis. Y, bueno, toda la universidad, tanto docentes como no docentes, se preparan y trabajan para recibir a los futuros estudiantes, la gente de imprenta, la gente de intendencia de parte de los no docentes, bueno, los docentes preparando cada uno de las distintas facultades, los talleres para recibir a los alumnos, el departamento también de orientación vocacional, porque va a haber un taller de orientación para la elección para aquellos alumnos que no estén seguros en qué carrera se pueden inscribir. Bueno, como verás, es bastante amplio y la cantidad de gente que está pensando y apostando y apoyando para que los alumnos puedan conocer las fortalezas de la universidad pública. ¡Gracias!